Desde 37 de la noche continuamos con más de esa noticia que se ha dado durante el día y es ¿qué sigue? Muchas personas se preguntarán qué sigue, sobre todo con Casa de Máquinas, el pulmón, el corazón de la mega obra que se está construyendo al norte de Antioquia. Pues bien, ya el gerente dijo que en dos meses esperan llegar allí a Casa de Máquinas y determinar cuál será el futuro, si está en óptimas condiciones para continuar o no con ella. Después de nueve meses de ingreso continuo de agua, desde este martes 5 de febrero el caudal del río Cauca ya no correrá más por la Casa de Máquinas de la Hidroeléctrica Ituango. Sin embargo, por el diseño de este espacio, la enorme estructura permanecerá con agua estancada durante un tiempo. Esa agua hay que bombearla, hay que sacarla de Casa de Máquinas por sistema de bombeo y una vez que saquemos el agua viene una segunda parte que es quitar todo el pantano y los palos y el mugre. Que se pudo haber depositado allí durante nueve meses. La Casa de Máquinas es el corazón de la hidroeléctrica Ituango y desde allí se generará la energía cuando el proyecto sea recuperado. Según EPM, unos dos meses podría tardar el proceso de desinundación. A partir de ese momento ya podremos hacer una evaluación más precisa de cuáles son las cosas que tenemos que reparar, cuáles son las cosas que tenemos que reconstruir para el proceso de recuperación de Casa de Máquinas. Con el cierre de Casa de Máquinas se logra uno de los hitos más importantes en la recuperación del proyecto, que ahora tiene nuevas metas. Un hito que sigue es terminar la presa, indudablemente terminar la presa, resolver el problema de movilidad definitiva hacia el proyecto Ituango, porque a través de la presa es la vía que lleva al proyecto Ituango, esa será la primera. Y lo otro, continuar con el taponamiento, el taponamiento de los túneles derecho y de la GADE. A finales de febrero se espera que esté lista la presa y en marzo el sellamiento de los túneles de desviación. Recordemos que la contingencia en la hidroeléctrica Ituango inició el 28 de abril de 2018 y la proyección de EPM es que esté lista en 2021.